Una vez que ya esté listo, ahora sí que con mucho cuidado, inclinando ligeramente el cuchillo, vamos a empezar a retirar esa parte que no me sirve, para que ahora sí, acá, el contraste de colores me ayude, ahora sí que a identificar las diferentes figuras. ¿Qué hice? Primero corté y posteriormente ligeramente inclinado empecé a quitar las partes que no me servían, ¿sale? Ya una vez despejado, ya nosotros vamos a ir cortando, ahora sí que la parte de la fruta que no me sirva, vamos a ir cortando, ¿sale? Y vamos a ir terminando de delimitar, ¿sale? Bueno, muy bien, y ya para que ya ustedes puedan hacer su propia figura, pueden hacerla en melón, en melón verde si gustan, para mí es mucho más práctico y mucho más fácil de realizarlo, ¿sale? Si gustan intentarlo en sandía, por mí es mucho mejor, porque así nosotros vamos conociendo cómo adaptarnos a las diferentes dimensiones de las diferentes frutas y verduras, ¿sale? También, bueno, algunos compañeros siempre me han dicho, bueno, ¿y cuánto se puede vender o cuánto se puede ofrecer ese tipo de figuras? Primero, bueno, pues aquí es muy poco usado, o sea, la verdad, desafortunadamente el tallado Muquimono no es muy usado aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿sale? Sin embargo, un buen tallado o ya personalizando, diríamos así, para un banquete, pues ahora sí que tienen diferentes costos, hay figuras muy sencillas, desde unos 800 pesos hasta unos 1500, ¿sale? Todo va a depender mucho del tallado o los detalles que nosotros generemos, ¿sale? Muy bien, ya que ya tenemos esos cortes, ya nosotros delimitamos adecuadamente todo lo que viene siendo ya los dientes. Ahora, para hacerle esa tercera dimensión, vamos ligeramente a redondearlo, como hicimos aquí con lo que es el ojo. Con mucho cuidado, por favor, tomamos, ¿sale? Y vamos a empezar a hacer una inclinación de unos 25 grados y con mucho cuidado vamos a empezar a redondear. Vamos a tomar de un lado, tomar del otro, ¿sale? Y vamos a empezar a redondear todo lo que viene siendo, todo lo que viene siendo nuestro, nuestros dientes. Por favor, con mucho cuidado, váyanlo redondeando, ¿sale? Para que no se les vaya a romper. Así lo vamos a hacer con los dientes. De hecho, si es posible, también aquí en la parte del frente, háganlo para que se vea como si fuera a morder o estuviera realizando o mascando algo por el estilo, ¿sale? Vamos a hacerlo lo mismo con todos los dientes. Simplemente vamos nosotros a redondear prácticamente, ¿sale? Tomamos y vamos a, ahora sí que a redondear. Un segundo, hijo. ¿Sale? Vamos a irlo redondeando. ¿Sale? ¿Sale? Vean cómo vamos nosotros redondeando, ahora sí que nuestros dientitos. Esa es prácticamente esa parte de la tercera dimensión. O sea, que realmente nuestra mente, cuando lo vea, ¿sale? Pues no es que se asuste, pero sí que nosotros podamos identificar eso, ¿sale? Y pues ahora sí que nuestro, acuérdense que nuestros ojos no ven literalmente el objeto, sino ven la refracción de la luz. Entonces, sí tendremos que generar muchas sombras para que nuestro cerebro, cuando capte la imagen, pues sepa interpretarla y sepa darle, por decirlo así, esa profundidad. Y ahora sí que nos dé un mejor impacto visual en nuestra figura. ¿Sale? Muy bien. De aquí yo ya lo tengo ligeramente redondeado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, para que se delimite adecuadamente, prácticamente las encías. ¿Sale? Vean. Acá nosotros vamos a irle simplemente redondeando para que el colmillo se vea como debe de ser. Se vea eso, como un colmillo. ¿Sale? Lo único que tendremos que hacer es, ahora sí que una forma redonda en la parte de arriba. ¿Sale? Tomamos lo que viene siendo el cuchillo, inclinación de unos 25 grados, cortamos, sale alrededor, y posteriormente, de forma recta, quitamos esta parte. ¿Sale? Agarramos, quitamos, sale, y por la parte de arriba se quita y se va formando los diferentes colmillos. ¿Sale? Ahora sí que ese es prácticamente todo el secreto cuando nosotros hacemos estas figuras. ¿Sale? Realmente el que nosotros podamos, o así que mimetizar algo, ¿sale? Nos va a ayudar mucho en la presentación, ¿sale? De nuestra figura. ¿Sale? ¿Sale? Aquí puede quedar ligeramente más hacia arriba, como si fuera un diente que está un poquito chueco. ¿Sale? Y lo podremos, o así que ligeramente redondear. Y vean, vamos teniendo todo lo que vienen siendo nuestros colmillos. ¿Sale? Muy bien, chicos. Pues el video va a llegar hasta acá. Ya les pondré algunas imágenes. ¿Sale? De cómo podría quedar. Váyanlo redondeando. Si gustan, goglenlos, lo que viene siendo. Desafortunadamente, la mayoría de estas las hacen en calabaza. Pero, pues, te puede dar una idea de qué es lo que podríamos nosotros hacer. Ahora sí que aquí va a haber mucho detalle. Tenemos nosotros que trabajar mucho con los detalles para que nosotros podamos generar, pues, una muy bonita figura. Vamos a hacer, ahora sí que los colmillos de acá. Lo podemos hacer otros dos colmillos si gustan. Los de abajo. Y, bueno, ya se los dejo de forma opcional. En el que ustedes puedan generar lo que viene siendo una lengua. Si se dan cuenta, aquí viene lo que es una como pequeña lengüita. Vean. Ahí. También la podremos hacer, pues, simplemente para darle un mejor atractivo o que se vea más malévola nuestra imagen. Y se puede apreciar. Vean como acá, ¿sale? Tiene los ojos así como si fueran de fantasma. Que también se ve muy bonito, ¿sale? Así que, pues, primero los invitaría, perdón, a que checaran varias fotos. Y posteriormente ustedes lo puedan hacer, ¿sale? Antes de finalizar, chicos, quisiera que pusieran en valoración. Bueno, pues, la próxima semana normalmente está planeado lo que es una escultura en hielo. Pero, si me gustaría trabajarla con ustedes, podríamos realizarla aquí en mi domicilio. Yo ya tengo el proveedor de hielo y voy a hablar con la maestra Nadia. Para que nos, a ver si es posible que nos facilite lo que viene siendo la motosierra. Para que nosotros podamos ahora sí que hacer lo que viene siendo la figura de hielo. Entonces, ya más adelante me comunicaré con ustedes, ¿sale? Para que por equipos de unas cuatro o cinco personas máximo, ¿sale? Estemos acá, lo podemos realizar. Eso sí, tomando medidas de protección adecuadas, ¿no? Como el lavado de nuestras manos, desinfectado de nuestro calzado, ¿sale? Y, pues, podríamos realizarlo aquí en mi domicilio, ¿sale? Y, pues, ahora sí que ya, posteriormente, ustedes decidirán qué hacer con la escultura en hielo, ¿sale? En costos creo que no es muy elevado. Normalmente, bueno, antes de todo esto, el hielo me cobraban 170, me parece. Entonces, pues, el señor me lo podría venir a dejar acá y, pues, podríamos hacerlo, ¿sale? Así que, sí, sí, ahí sí, sí, necesitaríamos estar todos presentes. Pero, pues, ahora sí que valórenlo porque, pues, obvio ya también está la parte económica. Pues, no correremos riesgo. Ahora sí que estaríamos en un lugar controlado. Y, pues, podríamos ya ir concluyendo esta parte de nuestra formación de presentación de alimentos. De igual manera, podríamos atender dudas, ¿sale? Con respecto al tallado de las flores, al tallado de las figuras, ¿no? Que hemos hecho con verduras y frutas. Y también podemos ir checando, ahora sí que, esos pendientes para que quede, ahora sí que, al 100 nuestra materia. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito este día, ¿sale? No se desesperen. Esto sí es algo lento, ¿sale? Entonces, pues, ahora sí que cualquier cosa estoy al pendiente del teléfono. Muchísimas gracias y buen día. Gracias.